Dr. Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Dr. Londoño, muy buenos días para usted, para todos en la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad y para todos los oyentes. Bueno, parece que definitivamente las vías, de hecho, son el mejor camino para llegar, no al Congreso que no vale nada, sino a una mesa de diálogo donde parece que se resuelve todo. ¿Cuál es su parecer sobre esta situación, Dr. Nieto? Dr. Londoño, lo primero que hay que decir es que el fundamento de la democracia está en la representatividad y que esa representación política se ve reflejada en particular en el Congreso de la República. Ese debe ser el escenario, por definición, por naturaleza, donde se discutan y se decidan las grandes políticas nacionales. Ahí hay unos congresistas que tienen unos votos probados y, por tanto, tienen la voz de representación de esos ciudadanos que por ellos votaron. Y hay que decir, además, que nuestro Congreso es ampliamente plural, con una participación de los más distintos sectores de la vida nacional, incluyendo las diez cruces regaladas por Santos a las FARC. Es ahí en el Congreso donde deberían estar discutiéndose los grandes temas nacionales y tomándose las decisiones. Es verdad, sin embargo, que las democracias han ido moviéndose también a otras formas de participación, en la cual los ciudadanos tienen voz más allá de la representación que tengan en el Congreso. Pero hay que tener un especial cuidado con esos mecanismos de participación, al menos en dos sentidos. Por un lado, los mecanismos de representación no pueden ser suplantados por esas formas de participación que se vayan desarrollando al interior de la democracia. Y segundo, de ninguna manera se le puede dar voz en los diálogos participativos a quienes acuden a la violencia, a quienes delinquen, a quienes usan las vías de hecho para tratar de expresarse. Y ello, digo, estas dos cosas no pueden ocurrir porque, si bien, repito, hay que dar espacios para el diálogo, hay que tener cuidado en no darle una representación a unos señores que dicen representar a unos sectores sociales pero que no tenemos certeza de que ellos efectivamente representen mayorías. Y, por el otro lado, porque darle espacios de diálogo a quienes acuden a las vías de hecho, al delito y a la violencia, por un lado, dejan impunidad esas conductas que son contrarias a la democracia y a la ley, y, por el otro lado, las legitima. E invitan por esa vía a la repetición de las vías de hecho, del delito y de la violencia. Ahora, lo triste de este planteamiento es que en la historia reciente de Colombia se les ha dado voz y representación política a quienes solamente tienen como argumento haber asesinado sistemáticamente a miles y miles de colombianos. Así que no tendría por qué sorprendernos que ahora también se pretenda darle voz a otros que, violando la ley, acudiendo al delito y a la violencia, sin embargo, no lo han hecho en el volumen y con la naturaleza de crímenes internacionales que, en cambio, los de las FARC. Sí, lo que tenemos que conseguir hacia adelante, doctor Londoño, y lo tengo perfectamente claro, es una sociedad en la cual se castigue al delito, se persiga al delincuente, se le investigue, se le juzgue y se le condene, y enviemos un mensaje permanente de que no hay impunidad. Y se le dé, en cambio, voz a quienes respetan la ley, el Estado de Derecho, y se comportan de manera pacífica. Lo otro, ciertamente, no contribuye en nada a la construcción de una verdadera democracia. Doctor Nieto, ahora tenemos que lidiar con las consecuencias del paro. Esas consecuencias del paro se expresan, sobre todo, en términos económicos. La combinación entre el paro y el coronavirus ha sido sencillamente letal para la economía colombiana. ¿Tenemos siquiera una aproximación a lo que van a ser estas consecuencias de la violencia, por una parte, y por la otra, de la violencia de un virus que ha sido muy mal manejado, como las cifras lo demuestran? Efectivamente. La pandemia invitó al grueso de los gobiernos, y el nuestro no fue la excepción, a usar los confinamientos como mecanismo para tratar de detener la tasa de contagio del COVID-19. Lo que no pensaron quienes tomaron esas decisiones es que al parar los dos lados de la economía, la oferta y la demanda, la producción y el consumo, se iba a generar, y era obvio que ello ocurriera, un golpe profundo a los cimientos de la economía, y en el caso de colombiano nos ha traído como consecuencia la peor crisis económica desde que tenemos estadísticas. Yo no sé si con ocasión de la guerra de los mil días, o algunas de las guerras civiles en el siglo XIX, la economía colombiana hubiese estado en peor situación que la que nos dejó el año pasado, pero lo cierto es que desde que tenemos historia económica, desde que tenemos estadísticas, las cifras son las peores, un 6.8% de caída del PIB, es decir, perdimos el 7% de nuestra riqueza en apenas nueve meses, eso se tradujo en un desempleo que saltó del 10.5% al 15.9%, 1.300.000 desempleados más, eso significa que hay 5.2 millones de colombianos directamente afectados por la pérdida del empleo, y al final eso supuso que la pobreza esté en el orden del 42%, dos de cada cinco colombianos. Ahora, por supuesto, la respuesta a semejante crisis económica no es la del paro, y no puede ser de ninguna manera la de los bloqueos. Eso es una evidente contradicción, porque lo que están haciendo es ahondar la crisis económica, va a haber más micro y pequeños empresarios quebrados, sin duda habrá más desempleo y tendremos más pobreza y más miseria. Ahora, esta contradicción solamente demuestra una realidad, doctor Londoño, y es que a los promotores del paro en realidad les importa un comino la situación de desempleo, pobreza y hambre que están sufriendo muchos colombianos, y lo único que tienen como propósito y motivo es generar una crisis de gobernabilidad en la calle, erosionar las instituciones democráticas y preparar las elecciones del 22 para una izquierda cada vez más radical, que ojalá no terminen el poder en ese año. Nos decía ayer en la tarde en la hora de la verdad Alexis López, el grande teórico que hay en América sobre la famosa revolución molecular disipada que el objetivo final de estos movimientos es un objetivo ideológico que se expresaría en una asamblea constituyente como la que ya está en marcha en Chile y que seguramente nos van a proponer a nosotros. Usted descarta, doctor Nieto, que tema central de estas mesas de diálogo tan estrafalarias y tan extrañas entre el gobierno y quienes delinquen tengan por objetivo final una asamblea constituyente al estilo marxista, desde luego. Repito, doctor Londoño, que dialogar con los violentos, con los que delinquen, con los vándalos, con quienes acudieron a las vías de hecho, es ciertamente un error y manda un mensaje de impunidad y antipedagógico para invitar a la repetición de esos hechos que hay que condenar. Creo que es un gravísimo error. No se le puede seguir dando voz a los violentos, a los que delinquen y a los que acuden a las vías de hecho. Ahora tampoco tengo duda de que en Colombia se está dando una acción coordinada desde la izquierda radical en este ejercicio de bloqueos y de ataque a la institucionalidad. Estos no son actos espontáneos, esto no es una protesta social, esto no son las manifestaciones de una ciudadanía inconforme, esto es una minoría altamente organizada que probó inicialmente en noviembre del 2019 estas fórmulas de desorden y que hoy las está profundizando y que tiene un laboratorio especial en Cauca y en el Valle del Cauca. Que su intención al final pueda ser llegar a una constituyente, Petro ya lo había anunciado, lo viene diciendo una y otra vez, una constituyente para desmontar el modelo de democracia republicana y reemplazarlo por una pseudo-democracia que en realidad es un régimen autoritario como el que hay en Venezuela y una asamblea constituyente dirigida a reemplazar la economía de mercado que ha probado históricamente y lo sigue probando hoy, es el único mecanismo que permite verdaderamente el crecimiento, la generación de empleo y la superación de la pobreza para en cambio de él implantar un modelo socialista que solamente va a llevar al enriquecimiento de aquellos que están en el Estado y en el gobierno y están enchufados y al empobrecimiento del resto de la sociedad. Yo sí creo que parte de la estrategia es esa asamblea constituyente, pero creo que en paralelo hay dos adicionales. Una, la profundización de la crisis económica, del desempleo y la pobreza, porque ahí entre mayor pobreza y desempleo haya, habrá una mayor agudización de la crisis política y de la crisis social y por el otro lado una preparación para las elecciones del 22, apostándole a esta izquierda a que ese empobrecimiento y ese desempleo va a significar tener mayor tierra firme, tierra fértil para sembrar el discurso de odio, de lucha de clases y pedir este cambio revolucionario por las urnas que pretende Petro y el progresismo y la izquierda radical en Colombia en las elecciones del próximo año. No cabe ninguna duda, esto es así, es para allá para donde vamos. Y la pauperización es tan vieja como el marxismo. El marxismo, el comunismo, nunca ha prosperado en comunidades prósperas, en comunidades crecientes, en comunidades con desarrollo económico. La primera condición del marxismo es la pobreza, es la miseria. Y eso es lo que quieren los promotores del paro. Llevar a la miseria millones de colombianos para decirles después que la única salida, válganos Dios, es la salida de una asamblea constituyente para crear una constitución donde se derrota definitivamente la economía de mercado para pasar a la economía dirigida del socialismo. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y por darnos estas luces y estas orientaciones sobre los temas que más pueden interesar a los colombianos. Muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, nos queda un camino, el de la coordinación de la ciudadanía, el del trabajo de la mano con la fuerza pública y el de la visión estratégica para ponerle freno a estos vándalos, a estos violentos y a esta propuesta de la izquierda radical para tomarse el poder en Colón. Muchísimas gracias. Ese es el único camino. ¿Quién está trabajando en él?